Yo soy el saxofón, la música lo mío es, y de la tazor, el ritmo es mío también. El contrabajo soy, cuatro cuerdas tengo yo, mi voz profunda y triste es, pues vamos a seguir. Yo soy el tambor, y en mi cabeza, sobre mi cabeza, golpear divertido es. La melodía toco yo para chicos y grandes es, mis teclas muevo así, finalmente el piano soy. El cuarteto llega a visitar una granja en un lugar llamado América. Su amigo el Banjo los saluda y les da la bienvenida alegremente. Banjo es mi nombre, la música es mi juego, a mis cuerdas tocar, me escucharás cantar. El Banjo les quiere mostrar la granja, los lleva al gallinero. Loco es mi medio, los lleva al gallinero. El Banjo lleva al cuarteto al establo donde viven las vacas. El Banjo lleva al cuarteto al caldo de caldo de caldo de caldo de caldo de caldo de caldo. Después de un largo día de trabajo, todos se sientan para descansar, comer y tocar música. El Banjo lleva al cuarteto al caldo. El Banjo lleva al cuarteto al caldo de caldo. El Banjo lleva al cuarteto al caldo de caldo de caldo.